¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas felicidades! ¡Bien! ¡Excelente! La selfie, la selfie con los... Ahí están las fotos. ¿Con eso o más? ¿Con eso? Listo. Bueno, nosotros tenemos que descender, muchas gracias. ¡La selfie, rápido! Gracias, público. Tenemos que continuar con las actividades. Lo que sigue a continuación es la presentación de Diana Díaz.